Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En este video hablaremos un poco sobre la candidiasis vaginal y veremos algunos consejos y remedios caseros para tratar esta condición de salud. También conocida como infección vaginal por levadura, la candidiasis vaginal es el resultado de un crecimiento excesivo del hongo cándida albicans y menos frecuentemente por otras especies como cándida C. labrata. Esta es una condición que causa enrojecimiento, picazón e irritación alrededor de la vagina, secreción vaginal blanca y ardor al usar el baño o tener relaciones sexuales. Expertos en este tema dicen que la mayoría de las mujeres experimentarán por lo menos una infección por levadura durante el curso de sus vidas. También dicen que tanto las mujeres con diabetes tipo 1 como tipo 2 tienen un mayor riesgo de desarrollarlas y según un estudio reciente, las mujeres con diabetes tipo 2 pueden estar en un riesgo aún mayor. Los investigadores no están claros sobre si esto se debe a mayores niveles de azúcar en la sangre o a otros factores, pero se cree que los altos niveles de glucosa tienen mucho que ver ya que la levadura se alimenta de azúcar y como es bien sabido, si la diabetes no está bien controlada, los niveles de azúcar en la sangre pueden aumentar a niveles excesivamente altos. Dice el doctor Daniel Einhorn, ex presidente de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que el azúcar elevado en la sangre aparece en el moco de la vagina y la vulva, lo que crea un excelente medio ambiente para que la levadura crezca y se multiplique. Obviamente, mientras mejor control se tenga sobre los niveles de azúcar en la sangre, menor será la posibilidad de desarrollar infecciones vaginales, pero además de eso, hay varias simples pero muy importantes cosas que se pueden hacer para tratar de prevenirlas y algunos simples remedios caseros que han probado ser muy eficaz para combatirlas si ya han aparecido. Veamos primero qué se puede hacer para prevenirlas y luego veremos uno o dos remedios para tratarlas. Tan simple como puedan parecer, las siguientes son rutinas que pueden verdaderamente hacer una gran diferencia en la prevención de las infecciones vaginales. Número uno, evitar la ropa apretada, sobre todo la ropa interior, ya que ésta puede aumentar la humedad en la zona vaginal. Número dos, usar ropa interior de algodón, ya que este tipo de ropa ayuda a mantener el nivel de humedad bajo control. Número tres, cambiar de trajes de baño y ropa de ejercicio tan pronto como hayas terminado de usarlos. Número cuatro, evitar los baños muy calientes y los hidromasajes. Número cinco, tratar de no utilizar jabones y champús perfumados. Número seis, evitar las duchas y aerosoles vaginales. Número siete, cambiar los tampones o almohadillas menstruales frecuentemente. Y número ocho, evitar las almohadillas o tampones menstruales perfumados. Como dije anteriormente, esas son cosas simples, pero realmente pueden hacer una gran diferencia en la prevención de las infecciones vaginales. Si ya han aparecido, a continuación veremos dos de los remedios que han demostrado ser más efectivos para tratarlas. Número uno, ácido bórico. Según el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, la cándida albicans es la causa dominante de la candidiasis vaginal, pero también la cándida glabrata es un patógeno prominente en mujeres que padecen de diabetes tipo 2. Esta última es menos virulenta, pero también menos susceptible al tratamiento antifúngico convencional. En cuanto al ácido bórico como un tratamiento para esta condición de salud, según Salud Diaria, investigaciones han demostrado que las cápsulas de supositorios de ácido bórico son muy eficaces para tratar las infecciones causadas por ambos tipos de cándida y dicen que en un estudio reciente se encontró que cuando se usan todas las noches durante 7 a 10 días tienen hasta una tasa de curación del 92%. Aunque es posible que puedas comprar las cápsulas de supositorios de ácido bórico ya listas para utilizar, si lo deseas también puedes comprar el polvo y las cápsulas vacías tamaño 0 y prepararlos tú misma llenando las cápsulas con más o menos 600 miligramos del polvo de ácido bórico. Para este tratamiento solo tienes que insertar una cápsula en la vagina antes de acostarte por lo menos por 7 días consecutivos. Algo a tener en cuenta es que en algunas ocasiones el ácido bórico puede causar irritación de la piel. También es importante saber que no se debe tomar o utilizar en heridas abiertas ya que es tóxico. Debe ser mantenido fuera del alcance de los niños y las mujeres embarazadas no deben utilizar este tratamiento. El segundo remedio que vamos a ver es preparado con aceite virgen de coco. El aceite de coco es rico en tres ingredientes activos ácido láurico, cáprico y caprílico que tienen propiedades antivirales, antimicóticas y antibacterianas. Estos compuestos atacan a las bacterias dañinas mientras que no hacen daño a las bacterias amistosas. Estudios han demostrado que el ácido caprílico descompone la membrana celular que controla la población de levadura y evita que se multipliquen. Además, este aceite es un agente antioxidante que contiene una gran cantidad de ácido láurico, un nutriente que fortalece y apoya el sistema inmunológico del cuerpo para luchar contra el hongo de la levadura y otros hongos en el cuerpo. Una de las formas más efectivas para utilizar este aceite como un remedio para la candidiasis es insertar en la vagina un tampón sin blanquear empapado de aceite virgen de coco y dejarlo toda la noche o por lo menos por ocho horas. A la mañana siguiente retirar el tampón, lavar bien el área con jabón no perfumado y secar completamente. Para mayor efectividad, este proceso se debe repetir de cinco a siete días. Eso es todo por el momento, te invito a ver estos otros vídeos y cordialmente te invito a suscribirte al canal, compartirlo con personas a las que pienses que nuestra información le pueda ser de ayuda y a hacer clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo y hasta pronto.